Dígale buenas noches a la gente que nos vea. Buenas noches a toda la gente que nos ayuda, Dios los ayude, Dios los bendiga. Sí, pues así decimos que muchas gracias que nos apoyen y que nos siguen ayudando a toda la gente que nos ve por ahí. Así es, toda la gente. Miren, raza, como dice el título, miren dónde quedó el Chuy que conocimos, ha cambiado mucho su vida. El corte de peor al menos ya le cambió. Porque sigue comiendo cebolla. Porque hiciste sopa de cebolla hoy, ¿vale? Sí. Él hizo sopa de cebolla, yo le digo, calma. Pero no comí. ¿Usted no? Yo comí saldía. ¿Usted ya no quiere saber nada de la cebolla? Yo comí saldía. Dos rebanadas de saldía me comí. Sí, son grandes, o sea, lo que es la cuarta parte. ¿Y si salió bien dulce? Bien dulce y bien buena, bien colorada, bien rica. Ay, qué bien. Saludos a la gente que nos va compartiendo. Siempre, mi Chuy, ayúdeme a decirle a la gente que compartan para que llegue el video a mucha gente. Y así como yo pongo un granito con ustedes, pues mucha gente ojalá lo ponga a bailes y les tienda la mano. Un ejemplo, yo le he tenido diciendo, este, doña Aurora, necesito una silla, una silla de ruedas. Esa ya no sirve. Esa es la usa para sentarse ella. Usted con una silla de ruedas que necesito porque ya eso ya no sirve. Y ella sufre de hemorroides y pues le castiga, ¿verdad? Pues ya es puro fierro ahí. Y este, saludos a la gente que nos sigue. Vaya compartiéndonos, siempre le digo, siempre le digo y se lo vuelvo a repetir. Ayúdenos a compartir. Saludos a la contadora, mi amor, mi vida, saludos. Clara Lomas, ¿cómo estás? Ya aquí, amiga. Y mire, párate, mi Chuy, para que vea a la gente cómo cambió el mono, amigo. Chéquense ustedes, raza, mire. Miren, no te la voy a dejar, mi Chuy, para que vean. Sí, yo no, ya, mire. Ahí está, mi Chuy. ¿Cuántos años le dijiste a la señora que te quitaran? Pues, como 20. Le dijo, le dijo a la señora, ¿cuántos quieres que te quitaran? Como 20. Oiga, dijo la del corte de pelo que usted lo rega... Usted fue cortando el pelo, ¿verdad? La llevó, Chuy. Sí. Pero... Aló otra vez, la semana pasada. Sí. Pero yo no lo regañé. Yo le dije, no, ¿usted lo vas a cortar tú el pelo? Dice, no, yo no, otra vez. Ah, dice que usted le dijo, córtatelo tú también, ándale. Y dijo, Chuy, no, porque ahorita me traigo dinero, ya que tenga. Ah, no. Pero hoy, fuimos a cortárselo, mire, raza, ¿eh? Bien barato, 50 pesos, ¿sabes yo? Sí. Y ahorita me 50 pesos. 50 pesos también. También, porque ya no cobran 50, ¿eh? Sí, no, ya... Y cuando ya anda Chuy, mire, raza, haciendo mi Chuy, la gente te aprecia mucho, mi Chuy. La gente los quiere mucho. Ah. Siempre, siempre, Changuito, queremos ver cómo está ahorita, queremos ver cómo está el Chuy, ahora que andaba yo para allá, con la familia. Ajá. La gente quería ver cómo estaba. Yo tenía pensado de... Por eso me bañé temprano para cenar la ropa que me entreguieron ayer, un pantalón. Ah, pero no resuelaste, ¿verdad? No, 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 porque digo... No, pero no, me van a caer pelos en el ropa, ni... Y después, pues, ¿para qué sirve? Por eso ando así, ando así. Quieren ponerse legate. ¿Cómo? Quieren ponerse legate. Nomás que no quería porque le caían los pelos. Por eso. Saludos a Israel de Michoacán. ¿Cómo andas, paisaje? Ah, Israel, Israel, ¿cómo está, Israel? Israel de Michoacán. Muchas saludos, Israel de Michoacán. Saludos, hermano. Saludos. Espero que te encuentres bien. Que te encuentres bien, que te encuentres bien, que siga bien, que nos apoyes, que nos ayude. Saludos a la gente que nos sigue. Saludos allá también para Gilberto, Luévano, Jessica, Santa María. Saludos, paisanos. Qué bueno que me siguen aquí, que están pendientes. ¿Qué andaban haciendo ahorita a Michoacán y nomás que yo le hablan a Michoacán? Lavando los trastes. Que, o sea, no, no, no quiero que se me junten ahí trastes, porque después sigue la plaga. Las cucarachas. La plaga de las cucarachas. Pero ya nos van a venir a fumigar. Ah. Dile a la gente de que estamos en vivo. Sí. Que ya te encontró la chava que te regaló las tortas otra vez ahí de chelos, de chelos. ¿Y qué te dijo? Sí, me dijo que en la semana me iba a traer unas botellas de envase que tiene ahí en su casa para ponernos de acuerdo, porque no necesita estar mi mamá aquí para que le fumiguen. Ajá. Sí. Y ya dice que medio día se salga y ya va a ser normal, ¿verdad? Dice que a ver, en la semana viene temprano para que nos pongamos de acuerdo a qué hora se la va a fumigar y qué vamos a preparar o a ver cómo le vamos a hacer. Así es. Saludos, Doriela Delgado de La Torre. Saludos, amiga. Papá Dios te bendiga, Doriela. A tu esposo, salúdamelo también mucho. Oye, pues vamos a darle a la, a la, a la lavada, ¿verdad? A la lavada. Ah, mi chuy, espérate, es que traigo ahí algo. Traigo una sorpresa. A ver, la sorpresa. Una sorpresita porque, venga, vente, mi chuy, con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Con cuidado, mi chuy. Saludos a la gente que nos sigue, vayan compartiendo, vayan tenernos, que yo siempre les pido, vayan compartiendo, por favor. Hola, mi vida, saludos a la gente, mi amor. Ahí está, mi amor, mire. Hola, señorita. Bueno, ¿saluda, ya me sirve? Sí, bueno, no, es que ya. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Ay, ¿qué le pasó? Pues me cortaron el pelo y llamo. Llamo. Ahí está. 20 años menos, ¿qué se ha hecho yo? Sí. 20 años menos. A la que más. Con cuidado, mi chuy. Con cuidadito. ¡Tarararán! Mira, mi chuy, todo es para ti, mi chuy. Yo lo voy a cargar, porque si no, tú, te me vas a caer. Bueno, ahorita nos lo vamos a enseñar a tu mamá, porque, porque dije yo, fruta, ya ves que ella quiere fruta. Ajá, no le habíamos traído fruta. Sí, bien, bien. Vayan compartiéndome, la gente que nos sigue, lo poquito o mucho que logre poder hacer, bueno, entre todos. Por eso digo, compartan. Por eso luego, compartan. Yo traigo un poquito, y luego tú les traes un poquito, y de esa manera, pues luego ya tengan algo que comer. Este, recuerden que los dos, este, tienen una discapacidad. Y mi chuy le echa gana, ¿no crees que se quede ahí cruzado en manos? Se va. Ciérralo ahí, mi chuy. No se vayan a meterlos. Y este... Y por eso damos la dirección, para que ojalá ahí tenga gente, y ahí le traigan, le traigan algo. Ahorita vamos a ir con el señor de las muletas, ¿eh? A la gente que nos sigue. Pero, por ahorita les pedimos, vayan compartiendo, ¿eh? ¿Cómo va a que, señor de las muletas? Están echándole ganas. Están echándole ganas. Ahorita cuando yo termine con ustedes, voy con él. A la gente que nos sigue, yo te voy a ir con el señor de las muletas, Raza. Tengo una familia muy linda también, como Dorita, como Chuy, que también viven, pues, con mucha necesidad. Ahorita vamos a ir con el señor de las muletas, ¿eh? Y no es que no hay. Mira, Dorita. Ay, ¿qué? Que nos decimos unas donas. Gracias, unas donas. Que se ven bien ricas. Ah, pues, ya, pues, es un seno, una donas. Ah, sí. ¿Y te gustan las donas? Sí. Ok. Vayan compartiendo con la gente que nos sigue. Muchas gracias por compartirlo. Pues, hoy me preocupé más por usted, bueno, por los dos, porque es para los dos, ¿eh? Bueno, porque es que es más, ¿cuánto más? Sí. Mire. Uva. Uva, ¿sá? Es tanto que me encantan las uvas. ¿Le gustan las uvas? Sí, me gustan las uvas. También ricas, ¿bien? Sí. Las uvas. Las uvas. Ajá. Raza, usted va a ir con las uvas de las muletas, ¿eh? Compárteme, por favor. Díame que les pude hacer. Compártame. Mire. Mucho. Ay. Ay. Ay, levántalo, ¿por qué? Mire. Vamos a poner estas aquí. Por favor, lo vayan a caer. Plátanos. 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 Muchos plátanos. Ay. Ay. Porque a usted le gustan los plátanos. También me gustan los plátanos. Y tan suavecitos, para que no me regue. Peras suavecitas, ¿eh? Estas están suaves, las peras. Ah. Están suavecitas. Están suavecitas, no tan duras. Ah. Más. Más. Pues yo le pagué a la gente que nos ayuda. Yo se los pagué. Yo se los pagué, Lourita. Una piña. Ay, una piña. Para la niña. Para la niña. Esta la piña. Le digo que me preocupé por usted. Pero es por los dos, ¿eh? Para que coma también. Para que ella le coma. Sí. Que coma. Sí, no. Mira. Para hacer un agua de limón. Ah, sí. Un agua de limón. Un agua de limón. Sí. Para que ella no tome tanto refresco. Ajá. Que tú, García, hermano, te mando un abrazo. Que tú, García. A toda la gente que nos comparte, muchas gracias. Muchas gracias. Mire, naranjas. Maduritas ricas. Ah, aquí también. Ahí las ponemos. Y luego, el pan, que está bien sabroso, ese pan. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya comímoslo cada vez. Bien sabroso, bien sabroso. ¿Quieres un pan en este? Sí. ¿Con quién se lo comieron el otro? Con mañonese, creo, ¿verdad? Eh. Uno, uno, parte con mañonese y una, yo me he hecho un, un lonche de jamón que nos, nos trajo con, con huevo. Sí. De jamón con huevo. Ah, ok. A ver. Salchicha pa' huevito. Ah, salchicha pa' huevo. No, no, no se cae, no se cae. Leche. Leche. Pa' que coman con sandía. Pa' que coman con sandía. Ahí está. Hoy me preocupé más por usted. Ayúdenme a compartir la gente que nos sigue. Muchas gracias, muchas gracias a quienes compartan. Gracias. Miren, vean a Chuy. Ah, le cortamos el pelo. Hola, fuimos con Chuy. Hasta suerte tuvo porque ya te ibas, ¿verdad, Chuy? Nomás que lo encontré yo y pues ya, yo me tocó pagar, ¿verdad? Ya, mi güey. Miren. Está chavito. Sí. Le querían comprar, le querían comprar, le querían comprar 50 pesos. Pero él le querían comprar por kilo porque tenía mucho, Chuy. Ajá, sí. Tenía mucho. Mira, traje crema, Chuy. Pa' que hagan espagueti con crema. Ah, sí, espagueti con crema. Con crema. Entonces, ¿ya más todo eso ahí al otro? Sí. No lo puedes echar ahí. A la gente que nos va siguiendo. Ahorita, gracias, ya dirá. Ahorita vamos a ir con las señores de las muletas. Espero que me compartan también, por favor. Comparten los videos. Un poquito hago yo. Y un poquito puedes hacer tú. Y por qué no un mucho. Porque si tú me compartes. Miren, ahorita voy a pasar un video de un señor ahí que... Mi esposa estaba allá afuera de raza. Y me dio la situación. ¿Qué les voy a pasar un video y mañana vamos a checar el calzo? De un vecino de cerca, es un mijito. Una papaya. Papaya, brorita. Papaya también. Dígale a la gente que me comparte mis videos que gracias. Porque gracias a ellos... Muchas gracias a la gente que nos ayuda. Muchos dioses nos pague. Miren. Ahí está la papaya. Está madurita, mira. Suavecita. Pa' que no le lastime las encías. Un melón. Un melón, abuelita. Un melón también. Un melón. ¿Cuándo ponemos? Lo ponemos acá. ¿En el referee 2? En el referee 2. En el referee 2. Tenían raza, miren, lo mejor que ahí tenía en el referee 2. Allá. Allá ponían sus cositas para que según ellos no le echara perdón para que le entraba ahí. ¿De la ventana? Cuando no tenían refrigerador. Israel de Michoacán, espero que te encuentres bien, hermano. Saludos, saludos, Israel de Michoacán. Puro Michoacán. Miren. Miren. Lo que traje. Miren. Este escamote. Manzana. Ah, manzana. Estas aquí están duras. Pero él le hace un buen. Bueno, sí, él me lo puede. Sí. Sí, sí. Saludos, Gilberto y Jessica. Papá Dios los bendiga. Ánimo. Gracias por seguirme. Jessica, Santa Marina y Gilberto lo hervan los saludos. Que estén bien. Y un saludo muy especial allá para una parejita que no quiere que diga su nombre, pero que les mande un abrazo y papá Dios me los bendiga. Ahora, este, ustedes saben quiénes son esas parejitas, ¿eh? Que lo hacen de corazón, dice el que no quiere que diga su nombre. Este, mira. Avena. Con leche. Avena. ¿Se te gusta la avena? Sí, sí me gusta la avena. Ajá. Ok. No, tiene la casita limpia, miren, Michoacán tiene limpio, raza, ¿eh? Miren, tiene limpio Michoacán, mira. ¿Eh? Tiene limpio. Miren. Saludos, Cris y Chávez, a la gente que nos va siguiendo. Miren. La sal de ustedes ya tiene cucarachas. Mejor esta sal, para cuando cocinas. Ajá. Porque aquella sal ya tiene cucarachas. Sí, ya, solo tiene cucarachas ya. Sí. Ya la tiramos. Sí, hay que tirarla. Y le doy unos refrescos aquí. Hay gente que, que dice, no, pues para qué les dan refresco. Raza, el refresco hace mal. Pero todos nos echamos un refresco. Aquellos que critican, pues será que ellos no. Pero yo me echo un refresco, mucha gente se echa un refresco. Ellos, si no tienen refresco, compran refresco. Entonces, ya les traje ahí un poquito refrescos. Ahí están, ¿eh? Pues ya, cómodalo allá, Micho. Saludos a la gente que nos va siguiendo en vivo. ¿Cómo están? Muchas gracias. Ahorita vamos a ir con... Con el señor de las muletas y con su familia. Y espero que me compartan. Ustedes compártanme y este... Y de esa manera, pues, logro yo poner mi granito. Y de esa manera logramos que más gente venga. Como Lucerito ayer. ¿Vieron que Lucerito vino? Lucerito vino a traerle arroz con leche. Se volvió loca. Este, Aurorita, porque le gusta mucho el arroz con leche. Está bien, está bien, rico. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Se llama Lucero. Lucero. Muchas gracias por la ropa. Ahora le iba a estrenar, pero... Pero mañana. Como ya fui tarde a cortarme el perro, ahora sí, mejor mañana. Mañana voy a... Ahí estén. Michuy. Te iba... Te iba a traer lo de mil, pero... Pero no la quine. Y me sobró... Me sobró... Esta. Entonces, para que... Para darte mil, eh. Para que sean mil. Bueno, muchas gracias a la señora que nos... A ella nos ayudó. A la gente que nos ayuda. Muchas gracias. Mira, Michuy. Esta es adentro, ¿no? Aurorita. Adentro del... Que la doble, su mitad. ¿Sí, señora? ¿De verdad? No, pero no le gustan fríos, ¿no? Sí, no. No le gustan fríos a usted ahorita. Ahorita no puedo la garganta, pero... Ya pasó todo el rostro, así ya, para que se me quite. Sí, no. Ahorita lo tomamos por ahí. Y mañana le voy a dar pura... Pruta de hermosa, para que se tome la pastilla. Saludos a la gente que nos comparte. Gracias, gracias, muchas gracias por compartir los videos. Gracias. Le digo que hago un poquito yo y otro poquito gente. Miren, ayer me dio mucho gusto. Un ejemplo, Lucero de Raspadolas Villarreal. Vino y le trajo un botezote de arroz con leche. Andaban contentos. Ahí se comían arroz con leche. Tenían muchas ganas del arroz con leche. Y hasta una ropita que no le di chance que se la pusiera porque fuimos a que le cortaran el pelo a Churi. Pero vamos a ir a... Mañana se va a poner la ropa, ¿no? Sí, mañana. Ahorita es lo más fácil que traiga el Churi. Ahorita es así el Churi. Mañana, si así no lo conoce, ¿por qué anda a mi Churi me cortó el pelo? ¿Cómo lo dejaron? Como chavillos. Como chavillos lo dejaron a mi Churi, ¿eh? Ya me quitaron varios años de... Ah, mira. Ah, pásale, pásale, Lucero. Ah, puras buenas noticias con los heriditos. ¿Y tú, mami, cómo está? Pensé que todavía no llegaba. No, ya andamos aquí. Bien, gracias a Dios. ¿Te vas a viajar con Chuy y la familia? No, ya andamos aquí. No, ya andamos aquí. Buenas, gente, a saludarla. Sí, porque ella es la de la rosa con leche. Ay, la rosa con la rosa con leche. Muchas gracias. Mira, miráte cómo estaba bien contenta. No, hombre, un regalazo para ella. Aquí le mandó mi mamá unos tamaritos de dulce y unos rojos, pero esos son de torriones, los rojos. Ajá, que mi hermana le trajo. Y luego un juguito. Lo único que siento que Chuy ya no la va a poder con la silla de ruedas empujar. Ya no. Va a engordar. Y luego aquí le mandaron. Bueno, se lo mandaron a usted para Chuy. A ver, mi Chuy, no, pues a ver la entrega. Pero aquí está no sé qué. ¿Es una carta para mí? Es una carta. A ver, vamos a ver cartas, raza. Vamos a ver cartas. Ahí fueron a mi negocio. Dice, hola, señor Don Chango. Me incomodan la gente con respeto. Don Chango. Oye, señor Don Chango y señora Brenda, mi esposa, que me está viendo ahorita mi vida. Gracias. Ay, le enviamos 500 pesos para Chuy. Sí, quizás sea no mucho, pero sé que la voluntad es la buena. Les mandamos muchas bendiciones. Atentamente, Josua García. Josua García, que es José García, que nos sigue mucho. Jesús, igual que Jesús. Jesús García. Mira, mira. Dile a Jesús García, muchas gracias. Enseñale ahí para que vean que hay nada. Y a 500, miren, para que vean que lo que se vea. Jesús García. ¿Por qué no puedo hablar? Muchas gracias, Jesús García. Ahora sí. Es que, si no lo se parece a los de 20, que ya doy. Ahí está, miren, Jesús García. Ahí está, miren. El de aquí de... Viene ahí, ¿qué le quiere decir a Jesús García? ¿Ya tienes para las tortillas? Sí, no, pues ya, muchas gracias. Ya tenemos aquí por las... Para las tortillas, ya tenemos... Muchas gracias. Ya, con esto nos ayuda bastante. Y luego, es que no sé si le quede. ¿Aururita? Cuando haga frío. ¿Qué? Dígale gracias a Jesús García, que les dio para las tortillas. Miren, ya les mandó 500. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios les pague. Todo lo que nos ayuda. Qué bonito, ande, puras buenas noticias contigo, Rosarito. Qué bueno. Pues es que llegó al negocio, dijo que sí se los podía entregar. Qué bueno, qué bueno. Guárdalo mucho. Y aquí le traigo unas cositas, no es mucho, pero a ver si le sirve, ¿eh? Y lo que no lo venden, ya lo agarran para las tortillas. Mire. Ay, qué... Esas apenas por usted. No, si le hacen falta, mira. ¿Cómo anda con por el teotitino? Gracias, Jesús García, Joshua García, que estás aquí. Y el manito, gracias. Yo no sabía que estabas aquí en Durán, yo pensé que estabas en Rusia o en Japón. Joshua García, gracias, 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 gracias. Gracias por compartir. Económicamente, tú que compartas con ellos. Pero también a la gente que comparta los videos. Compartan los videos siempre. Dice que se iba a poner bien mono ahora con la que le diste, no más que... Ajá, sí, ya fuimos a encontrar una perrota. Acá me traigo otra que es para cuando llueva, que no se moje tanto. Ah, para cuando llueva, mira. ¿Qué me dice que se estaban mojando? ¿Para qué? No. Se sacó a pasear a las hierbas. Las hierbas, las chiquetas, sí. Las sacaron pasear y pegaron agua. Las sacó a pasear, nadie las sacó mojadas. Y a usted le traje unas blusitas a ver si le gustan. Ya después, este, les sacamos más ropita. ¿Su mami? La rupita está bonita, sí. ¿Era? ¿No está? Saludos a la gente que no se oye a mí de Joshua, Joshua García, Joshua García. El saco que tengo ahí. El domingo lo voy a hacer con el saco. Voy a tirar todas las garras que tengo ahí para ponerme en todo donde están mejor. Ya va a tirar las viejitas que tiene Aurorita. Ya no las quiero. No, ya no quieres tampoco los tacos de cebolla. Ya no te quiero tacos de cebolla, ¿verdad? Nosotros también comíamos tacos de cebolla. ¿También? Sí. Yo me quedé admirado hasta que me platicaron y yo no. Sí, las guisábamos. Sí. Cuando recién nos veníamos al Fidel, batallamos un poquito y guisábamos la cebolla y eso nos comíamos también. Aurorita y Chuy, luego vamos a ir con los raspados, las Villarreal, también rico lo que vende ahí. Ya vendes más cosas. Ya cambio ahorita el horario. ¿Ah, sí? Sí, es que ya bajo por las lluvias, me bajo un poquito. Es lunes, martes, jueves y viernes, de dos a siete y media. ¿Lunes, martes? Jueves y viernes. Jueves y viernes a las siete y media. De dos a siete y media. De dos a siete y media. Y sí, ya estoy haciendo taquizas también, por eso. ¿Para eventos? Sí, para eventos. ¿Neta? Sí. ¿Escucharon, raza? Si voy a tener un evento ahí para que le abra el lucerito. Ese pantalón siempre queda. ¿Sí? Sí, siempre queda. Sí, como de... Vamos a ir a... Yo ya tengo ganas de ver el celular. El jueves o el viernes, si gustan, ya vamos. Mira, aquí te traje unas camisitas, mi mamá las escogió. A ver si te gustan y te quedan. Porque te vio con una camisa y ya me dijo, le voy a mandar unas camisitas. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Tendría el nombre? Rosa María Valenzuela. Rosa Valenzuela. Rosa María se fue. Saludos. Rosa Valenzuela. Rosa Valenzuela, saludos, señora linda. Que he tenido el gusto de conocerla. Ajá. Sí. Para que no enseñes pecho. Sí. Ah. Esta de joya y esta de... Una pijama para dormir. Sí, casi nos salieron pantalones, pero ya que salgan, este, le traigo. A ver, ¿qué malo que no se duerme temprano? No, ahora no me duerme temprano. Estaba esperando. Ah, ¿qué bonito será? Con perlas. Con perlas. Ahí está. Oh. Con eso va a aparecer de billetes, cuando anda ahí. Cuando anda ahí por la calle va a aparecer de billetes. Lo malo que nadie le va a ofrecer un taco. Bueno, si nada, esa señora tiene dinero. Por el frío y una capita. Qué fuerte. Y una capita. Ah, y una capita. Y esta es unicef. No sé si la quiera, Chuy. O para usted. ¿Para quién, Chuy? ¿Para quién? Sí, por favor. Ven. Está más grande. Está más de yo, yo. No, no puedo. Y esta aquí te la dejo, Chuy. Para si la ocupas. ¿Quién, Chuy? Cuando te vayas de viaje, Chuy. ¿Para qué guardar? Cuando vayamos a Mazatlán, Chuy. Ah, sí. Para atrás. Cuando vayamos a río de Miravalles. Puede guardar ahí, por ejemplo, ya que haga frío lo de calor. Ahí lo puede. Ah, bueno, Chuy, gracias. Y tan caras que están las maletas. La otra vez iba a ir yo a comprar una. Como esa, valía dos mil novecientos. Con la cara, las maletas ya. Sí, bueno, Chuy. ¿Ya ves, Marihuana, tu ropa, Chuy? ¿Para dónde le juntan las cositas? Sí, de ella. Gracias. Nos vemos, Padre. Nos vemos ahí. Gracias, ahí los esperamos. Ahí llegó, ahí. Gracias, Dios te bendiga. Suena a tu mami. Gracias, saludos a Brenda. Ahí va, Felicia. Saludos, Brenda. Gracias, Dios te pague. Qué buenas noticias tenemos siempre, ¿verdad? Ay, mire. Híjole. Ahorita me pongo a tirar todas las ganas que tengo. ¿Cuál frío, mira? Pa' ponerme guapa. No, no. Dicen la gente que se corta el video, raza. ¿Sí es cierto que se corta el video? ¿Me van diciendo para qué dicen que se corta el video? No, me voy a poner guapa. ¿Me va diciendo la raza? Monse Ortega, domingas, amigos, amigos. Oye, ponte el... A ver cómo te ves con el corte acá. A ver. No me lo pongo. A ver, vamos a ver. Vamos a sacar una foto a Chuy para que vean, raza. Aquí le vamos a sacar una foto a Chuy. A ver. Ven nomás, damas y caballeros. Vamos a tomar una foto al Chuy. Para todas las morras que nos siguen. Ahí va, eh. Una. Dos. Ah. Agárrate, vení. Quítale la garra esa que está arriba. Ahora sí. Eso, mi Chuy. Así me va. Eso, mi Chuy. Ahí va. Vamos a sacar una foto a Chuy. Vamos a ir, caballeros. Una. Ahí. Una, dos. Y... Ahí voy. Vérenme, voy a sacar una foto. Ahí está. Una, dos. Y... Eso. Ahí está. Y ya que se cambie usted, le voy a sacar una foto también. Sí. Ya también cambié. Clara Loma, dice que se mira bien. Gracias, amiga. Gracias, gracias. Ahí puede serme. Ah, que están los limones. Me Chuy. Joshua García, saludos. Oye, mami. Yo pensaba que Joshua... Joshua... Hola, señora. Hola, ¿cómo está? Yo pensaba que José García... Era desde otro lado. ¿Viste qué, durabo? Sí. Le bajó 500 pesos a la señora. Ay, qué bien. Dígate, qué bien. Saludos. Muy bien, Joshua. Sí sirven las 20 mil páginas que tienes. Joshua, la gente que me sigue, José García... Tiene un chorro de páginas. Este... No sé cómo le es el vato, pero como que sí su amigo del dueño de Facebook. No, y su novio es colombiana. Y su novio es colombiana, así es cierto. Sí, José, Joshua, ¿eh? Joshua, muchas gracias. Le mandó 500 pesos. Miren, qué bonita. Miren, con esas camisas... Y son de las buenas, Chuy, ¿eh? Ajá. ¿Sí, mami? ¡Órale! Son de las... Tome. De las caras. Con esa camisa que me trajo y mi saco y mi pantalón que me trajo. A ver, raza. Ay... Etiqueten a Raúl Hernández. Fíjense que acá está su gemelo. Dicen que se parece a Raúl Hernández. A ver, Chuy. Dicen que te parece a Raúl Hernández. Permíteme. ¿Qué bonita? Chuy, párate porque dice que te parece a Raúl Hernández. Miren, con esa... Que me trajo ahorita... De vestir. Este es Calvin Klein. Calvin Klein. Ah, una buena buena, miren. A ver, Chuy. Deja el patrón allá. Porque dice que te parece a Raúl Hernández. A ver. A ver, raza. Que se parece a Raúl Hernández de los tígeres del norte, dice. No. Y sí, le da un gatazo, eh. Ahí está. El tíger es menor. Ahí está el Chuy, ¿eh? Ya está. Pues cortamos el en vivo para ir con el señor de las muletas, ¿no? Raza. Vamos a ir con el señor de las muletas. Aunque acabe la transmisión, ustedes compartan. Me ayuda mucho que ustedes me compartan. Y podemos ayudar. Miren, le estaba platicando al señor que viste una silla de ruedas. Ah, sí. Un señor que ande. Tiene su pierna y su pierna. Así todo doblado. Sí, doblado. Ya de edad. Unas chagas grandes. Unas chagas grandes. Y vive por aquí cerca. Y vive con su hermano. Y su hermano está más de edad que él. Y él sale a pedir al Oxxo para traer un taco para comer los dos. Mañana vamos a pasar el video. Solamente les pido, compartan esto lo que yo te pido. Comparte, por favor. Es una boneta, ¿verdad, señor? No. No. Es una de ruedas. Ah. Está bien flaquito. Vengan a la dirección de ustedes, por favor, Micho. Y para que la gente no se olvide de venir, por favor. Salvador Esquer 219. Salvador Esquer Apodaca. 219. Salvador Esquer Apodaca 219. Fraccionamiento Jardines de San Antonio. Y ya. Salvador Esquer Apodaca 219. Fraccionamiento Jardines de San Antonio. Mi vida, pues, ¿me acompañas allá para el señor de las muletas? Raza. Me ando robando las uvas. Ahí, disculpe. Ahí, disculpe. Ahí, disculpe. No, tenés cuidado. No, tenés cuidado. Ahí, disculpe. No, 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 no. Miren nomás. Y este... Hoy vamos a ir allá, allá con el señor de las muletas. Y que tengamos bonita noche, mañana. Nos vemos, chico. Ajá. ¿Sale? Dile de adiós. Que Dios nos bendiga. Dile de adiós. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Que Dios nos olvide. Sí, hasta luego. Gracias a toda la gente que nos está ayudando con ropa, con comida, con mandado. Con todo lo que nos ayuda. Muchas gracias. Y que nos apoyen. Y que nos... Pues... Que nos... Sigan apoyando, ¿verdad? Se los dice Raúl Hernández. Ah, no se diga, este... Michuy. Cuídense mucho. Me transmito ahorita un ratito más con el señor de las muletas. Está retirado el señor. Vive lejos. Entonces vamos a hacer un trayecto. Ahorita una media hora. Estamos transmitiendo con el señor de las muletas y su familia. Una familia también que necesita de mí. De ti y de todos. El señor de las muletas y su familia. Adiós. Adiós.